El Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, esto pasó en la primera parte del Chocolatazo Jesús, siete meses de novio con Lorena. Él dice que ya quería casarse con ella, pero sin embargo nos dimos cuenta de que él había engañado a Lorena con su propia hermana. Esto fue parte de lo que pasó en la primera parte. ¿Me cortaste de tiro? ¿Por qué? Ya ni platicaremos como debería haber sido. ¿Por qué no? Todavía puedo ir para allá si me aceptas. Jesús, ¿por qué ya no quiere hablar contigo? Dime. Dígale, dígale que ha estado platicando con mi hermana desde hace mucho y se mandaban fotos y yo les descubrí la conversación. ¡Oh no! Y todavía hace poquito me di cuenta que seguía mensajeando con ella. ¡Oh no! Eso no se vale, no se vale, de ninguna manera se vale, porque existe un respeto, somos hermanas. Tanto ella como usted, yo merezco un respeto de ustedes. Eso fue lo que pasó en la primera parte, ahora escuchemos lo que pasó en la segunda parte de este chocolatazo. La hermana, pero ella es la que manda fotos, yo no se las pido, ella es la que me llame. No, pero usted las acepta, usted las acepta y al decirle a ella, a mí me vas a tratar igual que a mi hermana, mucho mejor que a ella. O sea, ¿qué quiere decir con eso? ¡Oh my God! O sea, tu hermana le pregunta, ¿me vas a tratar igual que a mi hermana? Y él dice, mucho mejor te voy a tratar a ti que a tu hermana. ¡Claro! ¡Oh no! Eso no se vale. Yo desde ahí, yo ya sentí una desconfianza y dije, si eso está haciendo con mi hermana, o sea, ¿qué me voy a esperar más después? Aparte, si ella le manda las fotos, él como todo un caballero, si me va a respetar a mí, me va a querer, va a decirle, oye, pues no me mandes fotos, yo ando saliendo con tu hermana o la voy a tratar o la voy a conquistar o yo qué sé. Y no, él aceptó sus fotos de ella y siguió conversando con ella, y hace poquito todavía siguió conversando con ella, porque yo lo sé. Tú, Lorena, los descubriste en esto. Yo lo descubrí, yo un día que él se quedó dormido, yo le vi su teléfono, le descubrí los mensajes, y desafortunadamente las fotos no se pudieron descargar porque estaba fallando el internet. Pero yo no sé qué fotos le mandaría para que le dijera que está mucho más que preciosa. No sé qué fotos le mandó, la verdad. No, no, cambia fotos. Pero me decepcioné. Me pedía. Me decepcioné. Jesús, ¿por qué le mandas dinero a escondidas a la hermana de Lorena, a tu cuñada? Porque me pedía dinero porque andaba muy apurada y que andaba atorada de dinero. Además, no le mando mucho. No, pues la mujer está guapa, está bonita. Pero una pareja mía no se puede andar fijando en mi hermana. Ni porque esté más guapa que yo. Y me dijo, oye, pero sabes que yo tengo una cura. No es cierto, porque todavía se siguen mensajeando. Yo te había dicho que me quería casar contigo, Lorena, y que viví por ti. Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. O sea, todavía quiere boda. Y así, así, o sea, yo ya no tengo confianza. Como de que mi hermana y mi futuro esposo, diciéndolo así, se andan mandando fotitos y que no, a ti te voy a tratar mucho mejor y que estás mucho más que hermosa y cosas así. Eso no va conmigo. 100% segura que ya no van a estar juntos. 100% segura. Eso pasó en la segunda parte. Ahora escuchemos la tercera y la última parte de este chocolatazo a Chihuahua. Para mí sí, porque para mí las cosas se arreglan desde luego, si no ya, pues ya no, por eso. Ya es tuya, lobo. Yo sí le voy a ser fiel y no me voy a fijar en su hermana. Cállate, tú no sabes, nada más le mandé dinero porque me pidió. Tú no le ayudas a alguien cuando te ayuda. ¿Dinero y fotos? ¿Dinero y fotos y mensajes? No, eso no va. Bueno, ya es muy claro, Jesús. Metiste la pata y muy feo, así que olvídate aquí de Lorena. No, que la piense, que la piense, que la piense. No, yo no tengo nada que pensar, yo no tengo bien pensado porque si ya fue así, aunque él nunca reconoce, la verdad, nunca reconoce que falla, nunca reconoce que la riega, nunca sabe reconocer nada, totalmente nada. A ver, ¿no es la primera vez que te pone el cuerno? No, no, pues sí, no nada más con mi hermana le escribí mensajes, también con otros dos personitas, pero pues a mí me dolió más lo de mi hermana, lo de Maya como quiera. Oye, pero yo siempre reconozco mis errores. No es cierto, las veces que me gritó, siempre dice que yo soy la sentida, la que malinterpreta todo y claro que no. No te estoy gritando, Morena, simplemente son cambios de voz y esto es cambio de voz y aquí te estoy gritando. Este cambio de voz es gritarte. Mira, la verdad, yo no te conozco a ti, puede ser que tu voz sea más bajita o más alta, pero también depende qué es lo que dices, entonces ella te conoce más, ella sabe. No, no me conoce, ella cree que me conoce, pero no me conoce. O sea que todavía no te conoce bien, si lo poco que te conoce andas mensajeándose con su hermana y con otras personas que no conoce que te texteas con su mamá. No, ¿cómo cree? Oh, no. O con mi hija, mi mamán de Dios. Guau, imagínate, ¿qué edad tiene tu hija? No, yo sé que de parte de mi hija, por ella no, pero de que él un día le va a decir algo, mi hija tiene 19 y es nuera de él. Ah, tu hija de 19 años es la nuera de él. Sí, es nuera de él. Bueno, así como es Jesús, la verdad uno nunca sabe, pero mira Jesús, ya tienes 54 años, ya deberías de ser más maduro. Sí, pero es muy inmaduro, yo se lo dije y eso le molestó. El típico inmaduro que no valora lo que tiene. Sí, la verdad, la verdad es muy inmaduro. Yo tengo 35 años y me siento muy madurita y sé lo que quiero y sé lo que está bien y lo que está mal y él no. Él es muy inmaduro. No, te dije a ti, para la edad que tienes eres inmaduro. Ok, está bien, no me ayudes. Ay, chojo. Ah, mira, bueno, pues mira, todo tiene consecuencias. Sí, ok, está bien. Sí, Lorena. No me importa lo que me diga. Sí, no importa a mí tampoco. Bueno, bye. Pero tú sabes que te amo. No, no lo creo. No lo creo. No lo creo. No lo creo porque las palabras se las lleva el viento. ¿Y los techos que te voy a hacer? Así es de que no, no me interesa. ¿De verdad no te interesa? No, de verdad no. Si te quedé una oportunidad y fuera por ti a verte el fin de semana, ¿no te interesaría? No, ya no. ¿De verdad no? La verdad no, ya son dos semanas, ya son dos semanas y supuestamente, a ver, lo que usted me dijo fue, yo siempre te voy a apoyar a ti aunque no seas nada mío, aunque no estés casada conmigo. No es cierto, o sea, ni apoyo incondicional, ni emocional, ni nada. O sea que ya hace dos semanas yo ya estaba. Y aparte que usted se la da de muy de que andaba depresivo, pero ya se le está pasando, pues a mí también ya se me está pasando. ¿Te voy a llamar por teléfono a favor? No. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de hablar con nadie. ¿Te llamo en la noche que llegue el trabajo? No. ¿Por qué te llamo, dije? Tú nos mandas. No, yo no voy a contestar porque yo no voy a contestar. ¿Qué hora que contestes? Si ahorita contesté porque, no sé, que chocolate, que no sé qué, y tiene que guíe el rollo al muchacho de que los chocolates. ¿Y si te lo llevo yo los chocolates? No, no quiero nada, que se siente. ¿Eh? En serio, usted siga platicando con Norma y siga le mandando ayudas. Es que tú sabes. Y si quiere conquistarla, al igual con quien se los haga de cuenta que usted y yo no pasó nada. ¿Pero no me interesa Norma? ¿No sabe la que me hiciste? No, no se ve, no se ve y no se vio, porque no hubo un respeto y no lo siga viendo. ¿Su mensaje? Ella es la que me manda mensajes, pero yo no sé cuánto está. No me interesa porque a mí si me manda mensajes a un muchacho, yo tengo un compromiso con usted. Yo le voy a decir, tengo un compromiso, no me mande mensaje, no me moleste. Pero como le quiso seguir el gollo, pues dígale el gollo. A lo mejor ella es la que lo está haciendo que se le vaya la depresión. No, pasa la misma. Apuraba por las cosas que tengo que hacer, pero no. No tenemos nada que hablar. De verdad, ok, está bien. Pero si usted lo dice. ¿Cómo? Ok, está bien, digo, pues si usted lo dice. Sí, yo lo digo, no tengo mucho nada que hablar, yo sí, si no es delante me quiero ver uno porque algún alguien va a ser con alguien que en realidad me valora y no me falta el respeto con ahí. Eso no es hasta el respeto, entiéndeme. Ah, no, que lo que le mande fotos a ella no me falta el respeto, no pudo haberle dicho no lo hagas porque tu hermana anda conmigo, o sea, toda barbaridad. Tú sabes que yo soy muy malo para decir que no. Oh, no. Ay, sí, no, sí. Me gusta tu risa, chavala fea. Ajá, sí. De verdad, tú sabes que soy muy malo para decir que no. Ajá, sí. Sí, pero hay cosas en las que se puede decir que sí y hay cosas en las que se puede decir que no y desafortunadamente no lo dice. No, por si tú no lo sabes, a tu hermana la tengo bloqueada para que no me mande mensajes y ya, y te lo juro que la bloqueé desde el domingo. Ya colgó, Choco. Bueno, ya te colgaron, Jesús. Y ya colgó, p*** vieja. Oye, este vato. Ni modo, primo, primo, la que sigue. No, primo, ahí con las dos, tienes que saberlas en machín. Qué bárbaro, son un par de nacos, tú y el Jesús este. ¿Sabes qué? Te amo, Chocolata, porque me acabo de ahorrar como 100 dólares por semana. Qué estupidez, qué barba. Ya, bye, bye. Ok, bye, cuídate. Esto fue El Chocolatazo. Y tú, ¿te vas a quedar con la duda? Márcanos. 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasno y la Chocolata. Ja, ja.